Música Amigos de desarrollo ciudadano, muchos me han preguntado como podemos ingresar a playa Cabelleros Bueno como ustedes ven a mis espaldas comienza el camellón viniendo de puta emita entrando por la cruz de Guanacaste Este camellón Exactamente en esa entrada que ustedes ven aquí a mi derecha Amigos, ya Está el ingreso a playa Cabelleros, todavía uno de los tesoros del pacífico de la Riviera Que no ha sido explotado por los extranjeros Puedes venir disfrutando de unas playas de arenas blancas Pero recuerda lo que te traigas y llévatelo y limpia donde estés Amigos, estamos en la Riviera Nayarit ¿Qué es la familia de conocerla? Son miles de pesos para venir aquí Son las ganas y intención Si es Nayarita, recuerda donde inicia el camellón A tu derecha viniendo de Punta de Milita Amigos, échale ganas Síguenos en el Salvador Ciudadano Hola hija ¿Cómo estás? ¿Te gusta la playa Cabelleros hija? Playa Cabelleros Síguenos en el Salvador Ciudadano 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 Armando Armando, teniendo este fondo el estero Que sale aquí a Playa Cabelleros A un lado está Punta de Milita Ya vieron cómo ingresar a este lugar Está hermosísimo ¿Qué opinas de este lugar Armando? Excelente A mí me tiene Fuerte Me tiene sorprendido la Consistencia de la arena El color La textura Amigos, algo que están en Cancún ¿Pueden verlo? Completamente blanco Parece palco Esto es parte de lo que el primer mundo ha comprado en Nayarit Y que aún no está a disposición de nosotros los pobres Porque para entrar aquí a un lado es full season, litibú Es imposible Pueden venir a disfrutar todavía lo que podemos disfrutar los pobres Bueno, ni tampoco, ¿no? Pero bueno No, no, vale la pena Cualquiera puede venir a conocer La verdad es que es impresionante La vista, la puesta del sol El clima Recomendadísimo Amigos de Salvador Ciudadano ¿Qué más les puedo pedir? La Riviera de Nayarit no solo son los espac de lujo Tú, con un módico presupuesto Puedes venir a disfrutar lo que aún los mayaritos pueden hacer Estas playas que fueron privatizadas por el gobierno federal Y que disfrutan actualmente los norteamericanos Y las personas pudientes Estranjeros Aún esta zona pueden estar a ustedes Les recuerden Lo que quieren, recojan Amigos de Salvador Ciudadano Les agradezco Todo, Armando ¿Qué les puedo decir? Exactamente Cuiden las playas Hay que tenerlas limpias Recuerden que es para nosotros La disfrutamos con nuestros hijos Hay que mantenerlas Ahí ven Armando Ahí está corriendo el hijo de Armando Su piloto Su esposa Mi amigo Abel, Abel ¿Qué onda? Y se para el amigo Señora ¿Qué te parece Carilleros? Excelente Amigos de Salvador Bienvenidos a la Riviera de Nayarit ¿No? Ok Se me gana Bueno, amigos de Salvador Ciudadano Ya Hemos llegado para el Carilleros Y así Bueno Que cumplimos más Uno de los muchos lujones Nos pidieron Exactamente Las coordenadas Y las indicaciones De llegar aquí Bienvenidos Y disfruten el video Arriba de Nayarit ¿Sí? Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!